Buenas manadas manchete de youtube, aquí es FedeXX58 trayendo un nuevo video, en este caso nuestro compañero Onizuka nos compartió un tip espectacular para poder desbloquear a Shaltier de manera gratuita, que Shaltier se desbloquea con cualquier compra que hagas resulta que en la web tenemos un pack por 0 dólares, o sea un pack gratuito y esto cuenta como una compra entonces vos solamente necesitas poner tu ID y ya está, lo que no sepa dónde está su ID va para acá, hace clic en este iconito y se le copia la ID a la web, lo pega acá, verifica listo, ahí aparece y compra en el paquetecito, y con esto ya tendrían lo que sería la compra de Shaltier y la desbloquearían dentro del juego una Shaltier gratuitamente, lo cual tendría que haber sido siempre así porque en ese video chino lo teníamos gratuitamente al personaje esto no tenía sentido, pero bueno, eso sería todo por este video, si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y si no, hasta la próxima, bye bye